La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada liberó este miércoles orden de aprehensión en contra del exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Libró el día de hoy orden de aprehensión en contra de Jesús Reina García por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. La determinación del juez edictólogo de 32 días de arraigo como resultado de las investigaciones que realizó la Procuraduría General de la República. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El surgimiento de un nuevo cártel en Michoacán reflejaría el fracaso de la estrategia federal en materia de seguridad, señaló el presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez. Configurarse la configuración de un nuevo cártel que simplemente, insisto, hoy siga lastimando a los michoacanos bajo otro nombre y bajo otros liderazgos, pues me parece que sería, no diría yo que no tiene remedio, lo que yo diría es que representaría el fracaso de este esfuerzo de la federación, de esta nueva estrategia, de este nuevo tan cacareado modelo de coordinación y que al final del día lo único que revelaría sería el fracaso. En rueda de prensa, el líder del Partido Acción Nacional dijo que la estrategia aplicada en el Estado por la federación hasta el momento no ha dado los resultados suficientes. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El líder de los presidentes municipales del PRI, Aldo Macías Alejandre, denunció que en Michoacán todos los alcaldes son hostigados por el crimen organizado, autodefensas y autoridades federales. Hace poco éramos sometidos a una delincuencia organizada, ahorita estamos siendo sometidos por los autodefensas, una delincuencia organizada y por qué no decirle también con una incertidumbre por parte de una autoridad judicial que te quiere meter a la cárcel porque fuiste parte de. En entrevista, dijo que en Michoacán todos los alcaldes fueron sometidos por el crimen organizado, por lo que consideró inviable que ahora se les detenga como si fueran delincuentes. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La consignación del exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, da certidumbre al clima del Estado, informó Carlos Torres Piña, presidente estatal del PRD. Yo creo que más bien lo que empieza a darle es un poco de certidumbre ante decisiones fundamentales en la estrategia de seguridad, no importa la investidura que pueda representar cualquier actor. Torres Piña dijo que esta acción solo viene a ratificar lo ya dicho hace tiempo y que tras los videos compartidos en redes sociales era inminente. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Ante la presencia del mal de Panamá en países asiáticos, donde ha arrasado plantaciones enteras de plátano, en Michoacán se han tomado medidas preventivas para vigilar y proteger el fruto que se cultiva en 4.461 hectáreas en 13 municipios. Pedro Luis Benítez Vélez, delegado de Zagarpa en Michoacán, habló de las acciones que se están realizando. No existe un método actual, una vacuna para el control de este mal y lo que debemos hacer es, y ya estamos haciendo, son varias acciones. Primero, el Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria, Sinafe, en Michoacán ya tiene implantado un esquema de muestreo en las áreas productoras para tener un diagnóstico constante en vigilancia epidemiológica. Tenemos ya convenios celebrados con el gobierno del estado y operan junto con nosotros los comités estatales de sanidad digital. Dijo que la FAO emitió una alerta para los principales países de productores de plátano a nivel global, ante el surgimiento de un hongo que destruye las plantaciones en menos de un mes, por lo que se está trabajando en los municipios michoacanos productores de plátano. Para Quasar TV, Andrea Fernández. En el marco del proceso de desmovilización, registro y desarme, alrededor de 240 armas fueron registradas por integrantes del Consejo Ciudadano de Autodefensas de Peribán ante personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Debido a que el registro de armas se adelantó dos días respecto a la fecha calendarizada, faltaron un número considerable de armas de registrarse debido a que el grupo de autodefensa se encuentra apoyando las acciones de limpieza de grupos delincuenciales en Jiquilpanzaguayo y Villamar. Con información de Emilio Pérez, informa Quasar TV. Un concierto lleno de emociones, ritmos y un recorrido por distintos éxitos es como se podrá recordar la presentación en el Teatro del Pueblo de la Expoferia Michoacán en 2014 de Jimena Zariñana y Natalia Lafourcade, quienes pusieron Divina a Morelia. Mujer, mujer divina, tienes el verreno que farcina pintura, mujer que no se olvida. Previo a la presentación, la exniña Mal, Zariñana, adelantó para este mes de octubre tendrá listo su nuevo material discográfico titulado No Todo Lo Puedes Dar, el cual tendrá un toque de rock en las 11 canciones que lo compondrán. Por lo tanto, no tiene proyectos para televisión o cine, pues su esfuerzo está en su material. Por su parte, Lafourcade no podía dejar fuera de su repertorio Un Pato y en el 2000, con las cuales cerró la presentación que se extendió por más de tres horas. Para Coasar TV, Felipe Barzández. Con la expectativa de una afluencia de 9.000 corredores, la carrera camina, trota y corre Michoacán 2014 se llevará a cabo en distintos puntos del territorio estatal, siendo Morelia la primera en recibirla el próximo 18 de mayo, donde se esperan 1.000 deportistas. Precisamente el día de hoy se iniciarán las inscripciones de este señalable tipo con el gobierno de Michoacán. Las inscripciones son gratuitas y se está convocando a niños, jóvenes y adultos de todas las edades. Señaló pese a que la convocatoria es a nivel nacional, en Morelia se espera la participación de 1.000 corredores. Para Coasar TV, Felipe Barzández. El Ayuntamiento de Morelia recuerda a todas las familias que quieran consentir a las reinas del hogar, en el próximo Día de las Madres, no olviden asistir al concierto que se realizará el 11 de mayo en la Avenida Madero, con Los Ángeles Azules en punto de las 19.30 horas. El 10 de mayo vamos a respetarlo, vamos a dejar que todos nosotros, los hijos, hagamos lo necesario para festejar a nuestras mamás, pero el 11 lo estamos convocando para que a las 7 y media de la noche estemos todos listos y disfrutar de un concierto de Los Ángeles Azules. Señaló la seguridad está garantizada para los más de 30.000 asistentes que esperan acudan al espectáculo musical. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Con la participación de al menos 1.500 estudiantes de nivel medio superior del Estado, del 12 al 14 de mayo se realizará en Morelia un encuentro deportivo en que habrá competencias en al menos 10 disciplinas. En el evento estatal que se va a realizar en este mismo mes, en los días 12, 13 y 14 de mayo, vienen los ganadores de las jornadas deportivas de los diferentes subsistemas. Los equipos que participan son los ganadores de cada subsistema dentro de sus jornadas, así como los ganadores de las 13 regiones municipales en las que tiene dividido el Estado de Michoacán. Para Coasar TV, Andrea Fernández. Coasar TV, las noticias de Michoacán.